Ya va siendo muy grande para estos juegos. No soltes ni una lágrima. Pero siempre serás mi niño. Afligido por tu grandeza. No olvides la lección de hoy. Respeto, Jonor. Respeto, Jonor. Fuerza, Jonor. Siempre serás mi niño. ¡Maldigo tu alma de hechicera! ¡Lo retires como a tus serpientes! ¡Te ordené que no lo hicieras! El niño fue apartado de su madre. Toma mi fuerza. Y sumergido en un mundo de violencia. Tranquila. Tranquilo. No pasa nada, ¿vale? ¡Shh! Tranquila. Tranquila. No pasa nada. Parece que quieras que llore o algo. ¿Tienes ganas de llorar? Hoy has tenido ganas de llorar. ¿Y qué? Ha ido bien. Hazlo y te sentirás mejor. ¿Sólo bien? ¿O? Lo siento. Sabía que iba a pasar esto. ¡Mamá! ¡Oh, cariño! Anda, cuéntamelo todo. ¿Qué te pasa, tesoro? Estoy sola. No aguanto a las mujeres. Solo saben llorar. Completamente sola. Eso no es cierto. Los hombres también lloran. No te preocupes. No pasa nada, Joe. Tranquilo. De hecho, yo a veces lloro. Lloraste como una maricona. ¡No sabía que eras tan nenaza! Estás hecho una nenaza. ¿Y parecía una nenaza? No seas nenaza y mueve. Dilo, nenaza. ¡Joder! Lloré durante 45 minutos. Este puto crío tiene 9 años y tiene los huevos más grandes que tú. Si me pones un par de tetas, soy una mujer. ¡No! Oye, Fran. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Ya estamos con la lagrimita de las hormonas o qué? Siento que mi corazón va a estallar. ¿Por eso no tienes novia? Lo que yo he visto, en cambio, es a Howard Wolovich llorando como una niña. Anímate, nenaza. Sí, una nenaza. O un inútil. Eres un cobarde. Tal vez es maricón. Joder, joder. Tal vez Erickson es homosexual. José. Quiero ser valiente. No soy valiente, mamá. Sí, tenemos dos chicas en la patrulla. José. ¿Hatcher, crees que es maricón? No lo sé, Sargento. Yo creo que sí. Deja ya de llorar, coño. Oye, tío, déjalo. No llores. Sí, un puto hombre. En algún momento tendrás que hacerte mayor. Bueno, ¿qué dices? Ahora soy mayor, ¿recuerdas? Un tipo fuerte y callado. Llorar es cosa de niños. Todos los norteamericanos lo único que hacen es llorar, confesar y compadecerse. Son como putas niñatas que les jodan. Es un jodillo cobarde. ¿Besarle los pies a un hombre? ¿Y quedar como un cobarde? Nunca se lo pediría y él no aceptaría hacerlo. Prefiero morir. Sí. No quiero morir. Hoy has luchado bien. Una tregua con esa escoria. ¿Acaso sois mujeres? Comparado con una mujer. Quinto tiene razón. ¿Sois mujeres? Sí. Mujeres, cobardes y eunucos. El papel de una mujer siempre te ha sentado mejor.